Ya estamos de regreso en esta entrevista de los domingos. Hoy, nuestro tema de conversación, las pensiones en Chile, junto a Luis Mecina, de la coordinadora NoMásAFP. Quería preguntarte, Luis, porque, no sé, a mí me ha pasado en el último tiempo que le he preguntado a mucha gente, ¿cuál es tu AFP? No saben. Capital. No tienen ni idea. Ah, la gente. Me dicen, no tengo idea. ¿Y en qué fondo están tus platas? Tampoco lo saben. Y entonces yo, haciendo una especie de megaculpa, hace un tiempo también me puse a investigar. Yo sabía que estaba en Capital, pero no tenía ni idea de dónde estaban mis fondos, si allá o acá. Y me di cuenta que era bien cara la comisión que cobraba Capital. Entonces, ¿qué hice? Me cambié a una que a mí me parece que me cobra menos y por el mismo trabajo, digamos. Ahora, partiendo de esa desinformación de mucha gente, que ojalá se haya corregido en el último tiempo el propósito de que estamos más conscientes de nuestros derechos y de cómo nos perjudican a veces también. Yo quiero preguntarte por este llamado que han hecho a cambiarse al Fondo E por lo siguiente. Fíjate que estuve haciendo una investigación y, mira, en los últimos 12 meses, ¿cómo ha rentado el Fondo E? En 1,67%, que es el fondo más conservador, ¿verdad? El Fondo E, sin embargo, que es el más riesgoso, ha caído en 3,67%. Entonces uno dice, ¿y ustedes están llamando a que se cambie al Fondo E? Claro, bien, porque los últimos 12 meses, en vez de caer, han rentado. Pero si miramos los últimos 12 años, el Fondo E ha rentado 3,95% versus el Fondo A, que es el más riesgoso, que ha logrado ganancias por 6,34%. Entonces uno dice, ¿cómo? Están recomendando que se vayan todos al Fondo E, pero más allá incluso de los resultados. La FP va a seguir ganando la comisión que tiene igual. ¿Al FP le da lo mismo en qué fondo usted va? Sí, es una medida transitoria en realidad, la propuesta nuestra de cambiarse al Fondo E es porque efectivamente hay muchos indicadores que sostienen que la rentabilidad va a seguir cayendo producto de factores, bueno, en la economía se conoce factores exógenos, que son factores ajenos a la realidad nacional. Gran Bretaña se retira de la Comunidad Europea y hay una afectación a los fondos, hay un atentado en un determinado país, caen las bolsas, hay conflictos, probablemente en Italia, en Francia van a haber cambios de gobierno que están planteando el retiro de la Comunidad Europea, eso impacta a las bolsas mundiales y tiene su impacto inmediatamente en los fondos previsionales, muchos de los cuales, o la gran mayoría de los que están en el Fondo A y el B están invertidos en el exterior. Nosotros decimos que se refugien en el Fondo E transitoriamente, en tanto no presionamos para un cambio porque yo creo que eso es importante, la gente tiene que saber cómo es posible que tú, yo o cualquier ciudadano de nuestro país tenga que estar pensando dónde está mejor la rentabilidad del mercado bursátil para yo estarme cambiando de fondo. Esto es francamente, es la antípoda de la seguridad social, es lo opuesto, porque seguridad social significa seguridad, no exposición, no riesgo. Ninguno de nosotros, bueno tú, porque has trabajado en el sistema y trabajas, en el sistema financiero estás más informado, pero el común, los chilenos, no tiene por qué saber, bueno, en el siguiente tiempo voy a invertir en el fondo más riesgoso, pero que me va a dar más ganancia, o sea el Fondo A, pero después me voy a cambiar a este otro. Además es un casino porque uno también, por mucho conocimiento que tenga una persona en finanzas, en inversiones, se equivoca, porque si todos le acertaran, entonces todos nos dedicaríamos a invertir la plata y seríamos todos ricos. No es así, quebró Lemon Brothers en el año 2008, la gente no sabe, el Lemon Brothers era el banco más grande del mundo, Lemon Brothers, Leman, norteamericano, quebró el 2008 producto de que Madoff, el multimillonario, que le ponían alfombra roja a todos los presidentes de los estados, fue el, esta favor más grande del país, está preso hoy día, tiene 50 años, 150 años de condena, estafó nada más ni nada menos que 50 mil millones de dólares a los norteamericanos. Bueno, ese señor quebró un banco, todos decían, pero tampoco jamás va a quebró, el día antes estaban haciendo inversiones, y quebró, y arrastró todas las economías del mundo, y a nosotros nos hizo perder 30 mil millones de dólares, o sea, con esos 30 mil, tenemos más o menos 6, 8, 10, casi 8 veces la reforma educacional, y los perdimos, se fumaron. Entonces no podemos tener nuestros ahorros previsionales, que tan poco son, que tanto cuesta, es populando. Lo que hay que hacer aquí, que tus recursos, tus ahorros, deben estar garantizados para que cuando tú te pensiones, tenga una vida más digna. Incluso nosotros creemos, los que somos partidarios de la seguridad social, tal cual se consigue en Europa, que por lo menos al fin de la vida activa seamos felices. O sea, que a diferencia de todas estas jornadas intensas de trabajo, intensas y extensas, somos las jornadas más largas del mundo, pero muy intensas, cuando llegue a los 60 años tú, yo a los 65, podamos jubilar y decir, por fin llegué a la meta, y ahora voy a ser feliz, me voy a dedicar a leer, me voy a dedicar a no hacer nada, voy a conocer el norte, las Torres del Paine, San Pedro de Atacama, que ¿quiénes la conocen? Los alemanes, los suizos, los noruegos, los europeos. Ellos vienen acá, ¿cuándo vienen? La Isla de Pascua, por ejemplo. Cuando vienen jubilados. Fíjate tú, todos los jubilados en la Plaza de Atacama andan sacando fotos, contentos, matados de la risa, y nosotros... Los jubilados alemanes, norteamericanos, japoneses. Claro, entonces eso plantea un dilema ético, por eso hemos dicho nosotros esta lucha, ¿por qué ha concitado el interés de tanta gente? En Arica tuvieras cómo están los ariqueños. Muy felices con esto. ¿Es una solución la creación de una AFP estatal? Fíjate que el gobierno presentó ese proyecto como el único gesto que tenían en el último tiempo. Primero le puso urgencia, después se la retiró. Hoy día está ahí, está en by, flotando en medio de la nada. No sabemos si en el próximo tiempo le va a volver a poner urgencia al gobierno. Si toda la gente se cambiara a una AFP estatal, haría que el resto quebrara, ¿verdad? Las otras AFP. ¿Podríamos que generaran un cambio como chilenos? Mira, la AFP estatal no resuelve el problema de las mejores pensiones porque está inscrito dentro del mismo decreto de ley 3500 que le genera la hace especular. Ahora, si nosotros a priori supiéramos que la constitución de una AFP estatal nos vamos a ir todos para ahí y las demás quebraron, bueno, sería una buena táctica, pero el gobierno tendría que ayudar diciendo que la vamos a crear para quebrar a las demás AFP. Pero la creación de una AFP es un tema bien complejo porque necesita mucho capital, necesita tener subsidios del Estado y ahí los empresarios están esperando que el Estado entre o el gobierno entre con eso para acusarla de inconstitucionalidad porque la norma, la ley, la constitución impide que en un país como este, cuando las empresas privadas están en una determinada industria no requiere que el Estado invierta. No nos olvidemos que la constitución está hecha con el objetivo de limitar la intervención del Estado en materias públicas. Luis Messina, nos queda el último minuto de entrevista. Ya nos dijiste lo que le dirías a la presidenta Bachelet si es que en alguna ocasión del próximo tiempo decide recibir, ¿verdad?, a la coordinadora nomás AFP. ¿Pero qué te gustaría decir a los chilenos después de dos marchas tan masivas en todo Chile? Sí, nos le diría a los chilenos y chilenas que tengamos confianza en que esta fuerza que logramos desplegar el 24 de julio, que es un día histórico, y el día 21 de agosto, ahora recién pasado, y tengamos fe en que somos la mayoría, que somos los que trabajamos, los que hacemos posible la existencia tanta riqueza en nuestro país, que somos los honrados del mundo. Los trabajadores y trabajadoras no somos ladrones, no somos corruptos, y eso defendamos también la probidad, que es un derecho fundamental. La probidad es una característica, un valor, la honradez y la solidaridad, pero la honradez también es un valor importante. Si de ti se te queda la cartera acá y te para, no puedo meterle la mano a la cartera. Estos tipos nos han metido las manos a los bolsillos durante 40 años. Entonces, hagamos un acto de compromiso a todos los chilenos y chilenas, y exijamos a estos congresistas que el próximo año les vamos a pasar la cuenta, si no, se subordinan a nuestros intereses, a todos, a todos. No es un problema de derecha y de izquierda, es un problema de ser ciudadanos, ejercer nuestros derechos. Entonces, eso les diría, que tengamos fe en nosotros mismos. Muchísimas gracias, Luis Mecina, por venir a conversar con nosotros, representando a esta coordinadora, no más a AFP. Gracias por conversar con las regiones de nuestro país y hacernos reflexionar un poco más sobre esto. Muchas gracias, muy amablemente. Un abrazo. Y a ustedes también por acompañarnos. Muchísimas gracias. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión